No es el primer curso que he tomado y he tomado otros cursos, pero realmente me ha gustado mucho la experiencia porque aprendí muchas cosas nuevas que no las había visto y no las había visto en práctica. Y entender muchas veces el funcionamiento láser se vuelve un poco complicado, pero me gustó que este curso lo hizo más digerible, más fácil. Cualquier duda estaban ahí para apoyarnos y fueron tres días bien intensos, cargados de información, pero para mí sumamente excitantes.